¿Llueve este fin de semana? La Dirección Meteorológica anunció los pronósticos para este fin de semana en toda la zona central. Al parece el otoño comenzará con lluvias en la zona central de país, así lo asegura la Dirección Meteorológica, que señala que durante este sábado y domingo, las lluvias llegarán a la zona centro del país. De acuerdo a las informaciones, las regiones Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo se verán afectadas por las precipitaciones. En la primera región mencionada solo llovería en Curataví, Melipilla y San José de Maipo durante gran parte de la jornada, mientras que en Santiago podría precipitar entre la noche de este sábado y la mañana del domingo. Por otro lado, para la región de Valparaíso se esperan precipitaciones para este sábado y lloviznas para el domingo, con máximas de 16 y 17 grados, respectivamente. En la de Coquimbo, en tanto, en panorama es similar con lluvias pronosticadas tanto en la costa como en los valles, teniendo una máxima de 16 grados para este sábado. Desde el organismo esperan que durante el fin de semana caigan entre 1 y 4 milímetros en las regiones señaladas. Punto. También, afirmaron que para la semana entrante no se esperan precipitaciones en la zona central del país, ni eventos de consideración.